¿Qué vas a hacer? Pues nada, vamos a comprar las cosas, vamos los dos Ahí anda uno en el supermercado con el carrito Viejo, llevamos jabón para lavar de una vez o en otra vuelta Viejo, viejo, mira a David Copperhill le viene guango al vato pa' desaparecerse ¿Dónde anda el vato? De huilo con las demostradoras Tragándose todo lo que le den a probar Que salchicha, yogur, chorizo, contestando encuestas el ridículo Cuando fueron los del Inegi no quiso ni salir, pues no, era una chaparría prieta panzona Ahora es una güera alta, nalgona, chichona, ahí está el vato ¿Qué le parece nuestro producto? Excelente, excelente ¿Lo recomendaría? ¿Cómo no? Claro que sí ¿Algún teléfono para pedidos mayores? Mira, 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 acábate a tu vieja, ridículo Y luego le sigues con las demás Gracias a que el vato se anduvo tragando todo lo que le dieron a probar Son pocos los hombres que llegan a su casa y bajan todas las bolsas del carro Dos cuadras antes de llegar a la casa el vato empieza Ay, güey ¿Qué tienes? Ahorita que llegues me ayudas a bajar lo que puedas Ya no aguanto, me ando zurrando bien, gacho Cuídate nomás, oye Cuídate nomás, oye